El escritor Carlos Facio presentó en Oaxaca Terrorismo Mediático, la construcción social del miedo en México, un libro que aborda el papel de los medios de comunicación en diferentes etapas de la vida política y social del país, así como sucesos que han marcado la historia del mundo a través de los medios masivos de comunicación. A decir del escritor, un libro para debatir y generar conciencias, ya que a la fecha los gobiernos actuales están supeditados a los poderes fácticos, como el empresarial y los propios medios de comunicación, que funcionan como herramienta clave para la difusión del miedo, lo que el escritor denomina como terrorismo mediático, aquella información que los medios difunden como si fuera parte de la realidad, aunque sea incompleta o tenga un sesgo político. Frente a un mismo hecho, tener dos posiciones completamente diferentes. Si yo les preguntara a partir de lo que ustedes leen o escuchan en los principales noticieros de radio, que hay en Cuba o que existe en Venezuela, me responderían una dictadura, ¿verdad? Es decir, eso es lo que nos dicen CNN, no el programa de Carmen Garistegui, pero todos los otros programas de CNN nos dicen Venezuela, Cuba, son dictaduras. Los medios tienen una doble realidad, asegura Carlos Facio, poniendo como ejemplo los últimos hechos de México, medios que obedecen a intereses del sector empresarial, quien en un principio pide un pacto de paz y ante las movilizaciones del país, pide el uso de la fuerza pública, reproduciendo los intereses económicos de este reducido sector de la población. En algunos noticieros de radio, muchas veces, y televisión, cuando habla alguien, muchas veces eso es pagado. Y le pregunto por qué, por ahí de hace tres semanas, apareció en el diario El Universal, yo lo leí en El Universal, en Milenio, unos desplegados a toda página del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Y qué nos decían ese desplegado del Consejo Coordinador Empresarial? Bueno, que ya, con buena letra, decían, está bien esto de Ayotzinapa, pero necesitamos tranquilidad. Ahora necesitamos, ya se hizo el pacto que posibilitó el bienestar, el progreso de México, las contrarreformas, ahora necesitamos un pacto de seguridad. Cuando el presidente dijo después de venir de China, o antes de irse a China, dijo, necesitamos un pacto de seguridad. Y ahora que vino de China, ya no nos dice que necesitamos un pacto de seguridad. Ahora ya los empresarios están demandando, bueno, ya estuvo bien, ya las protestas, ¿sí? Y entonces ahora lo que dicen es, si esto sigue así, voy a tener que usar la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, lo que les comentaba yo al comienzo. Es decir, cómo son, es el gran capital que cuando ve amenazado sus intereses, sale a decirle al presidente que es el gerente de turno, el administrador de los intereses de gran capital, a decirle, bueno, o lo paras o reprime, ve cómo le haces, si no puedes así, reprime, ¿no? Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.